Paulita Suárez, en León, le pide matrimonio a su novio de 19 años, quien por cierto será unos 20 centímetros más bajito que ella. Sí, sí, y yo creo que hasta más menudito, ¿no? Sí, se ve chiquitito junto a ella. Ella es fuerte, ella es robusta, ella tiene el pelo chino, y tenemos el video, que este video es quizás la prueba más importante de lo que... Mira, este video es de cuando le pide matrimonio. Observen ustedes el romanticismo del joven, están como en una cantina, y en esta cantina le pide matrimonio a Paulita, hincado, notoriamente emocionado los dos, y por favor, aquí quiero hacer énfasis que tiene marcas en el cuello, no las sombras, las manchitas en el cuello, que podrían ser lo que se conocen como besucones en el cuello, se abrazan y es una relación... A ver, Brian, se nota mucha pasión entre ellos. Yo te voy a decir algo, o sea, si tú no me enseñaras que hoy Paola fue agredida y fue violentada, o sea, yo te diría, ah, qué padre, se quieren un montón y es una relación sana, ¿eh? Ahí se ve bastante, bueno, a ver, sano, pero están rodeados de alcohol, sano, pero, o sea, sano porque se llevan bien, y creo que es importantísimo de mencionar que esta relación de Paulita Rojas, pues es una relación tan pasional que no hay medias tintas, es decir, se van a los extremos. Otra cosa que es importante mencionar es ver cómo ella y él todo el tiempo están haciendo contacto visual desde el punto de vista del lenguaje corporal. Ahora, veamos el video donde se aparentemente se avienta cuando él trata de huir. Esto me resulta importantísimo. ¿A qué me refiero con que resulta importantísimo? Mira, está aparente... Hay un momento, hay un video donde se alcanzan a ver los golpes. No tenemos nosotros ese video. Lo que sí tenemos es que vamos a ver cómo... ¡Ay, Dios mío! ¿Vieron cómo se aventó? ¿Vieron cómo se aventó? Cuando él está recogiendo la moto que por segunda ocasión va a ver, camina sin duda alguna en un estado que podría causar inconveniente, se avienta, se baja a una velocidad y con una fuerza impresionante, Paulita Rojas, lo que hace la... Paulita Suárez, perdón, lo que hace la adrenalina sin duda alguna. Perdón, es que me quedé impresionada. Esto me parece que además imagínate de acuerdo a lo que se saben. Y tenemos también el video cuando está Wendy Guevara, que es su amiga, que es la que la acompaña en este mal momento, notoriamente preocupada y ve el estado en el que queda Paola Rojas. Este es un tema que se vuelve de interés porque al final del día estamos hablando de dos grandes influenciadoras, que son Wendy Guevara y Paola Suárez. Veamos, por favor, cómo está ella señalando lo que le pasó en el ojo e incluso que estuvo a punto, estuvo a punto de perder el ojo, Paulita Suárez, debido a lo que le hizo este joven de 19 años, quien aparentemente le roba todos los ahorros de su vida. Está uno completamente sorprendido, está uno completamente preocupado por la situación de Paulita Suárez, pero sobre todo aquí creo que logramos ver la parte más sensible de un ser humano, la mamá. La mamá que sale a hablar, pero quiero que veamos primero la declaración del novio, que está totalmente desvinculado de la realidad. Vamos a ver ese lenguaje corporal, cómo se van los ojos hacia arriba, demostrando no solamente incongruencia, sino que está todo menos preocupada por su prometida. En ningún momento se ve preocupado por la mujer que hace cuatro o cinco horas le había pedido matrimonio. Esto me parece absolutamente revelador, porque incluso este joven dijo que si llegaba a los 10 mil seguidores, haría un live. Están tan preocupados por ser estrellas, están tan preocupados por dar show, que se les olvida que puede ser acusado de tentativa de homicidio. ¿Por qué tentativa de homicidio? Debido a las lesiones y la forma en que sucedió, sin importar la gravedad de las lesiones. Por eso es homicidio en grado de tentativa, probablemente en lo que encuadre. Esto, repito, no tiene nada que ver con hasta dónde habrán llegado las lesiones, que además resultan sin duda alguna perder la vista o estar a punto de perder la vista. Suena como algo mucho más que tremendo. Tenemos también esta declaración, que es la que se hace viral, donde él dice que Paola Suárez lo iba a estrangular. Y él tiene unas marcas en el cuello. Por eso les pedí que viéramos el primer video, donde desde que le pide matrimonio, ya tenía unas marquitas en el cuello que podrían ser ciertos hematomas, podrían ser parte de un beso. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Vemos también a Paolita Suárez, que estaba totalmente emocionada. Y lo que más sorprende es encontrar a Paola Suárez, quien hoy por hoy dice que lo quiere mucho, que el amor no se va de un día a otro, dejándonos ver la vulnerabilidad humana, la sensibilidad humana. Mira, esta es una imagen del día de hoy, donde ya luce más tranquila. Ayer estaba totalmente en lágrimas, totalmente descolocada debido a lo que le sucedió. Y lo que vemos en este momento, justamente lo que estamos viendo ahora es la declaración que dice yo lo quiero mucho, yo daba todo por él, yo daba todo por él y no puede ni contenerse. Trae como una cosita azul con el fin de deshinchar el rostro. Pero es una mujer en un estado absolutamente vulnerable, el de Paolita Suárez. Una mujer que sin duda alguna la está pasando extremadamente mal. Y también tenemos, y esto me parece importantísimo de mencionar, tenemos la imagen del día de hoy, donde ya luce mucho más resuelta. Y otra cosa que no quiero que se me olvide, es que para que esto suceda, tiene que haber una relación tóxica. Para que lleguemos a estos grados de violencia, es porque las dos partes están en un momento complicadísimo. No sé qué opinas tú, a mí me parece importantísimo hablar de este tema. Difícilmente cuando tú conoces a alguien te va a decir, mira, soy un infiel, mira, soy un interesado. Cuando tú ves que una firma está totalmente levantada y totalmente hacia arriba, estamos ante una persona trepadora. A mi mamá le gusta mucho cuando da conferencias de grafología hablar de cómo escribe una persona trepadora. Porque una cosa es escribir hacia arriba y otra cosa es que esté totalmente, totalmente en vertical esta firma. También es muy importante mencionar, llámalo como focos rojos a nivel grafología. Cuando tú veas que está una firma muy angulosa o una escritura extremadamente angulosa, yo me puse a hacer ángulos, es una persona que puede ser violenta, que seguramente es violenta y a lo mejor no se presenta en la primera cita como, hola, ¿cómo estás? Soy fulanita o fulanito y soy muy violento. No, no, no. Tú te vas a dar cuenta la mala. Una persona que escribe muy junto y muy intenso, estamos hablando, que marca la hoja, estamos hablando de una persona controladora y de una persona celosa. Si vemos que es una firma que está encerrada, es una persona que se encierra en sí misma. Es decir, cada rasgo de la escritura nos permite ver con quién estamos más allá de las apariencias. Porque sin duda alguna, las apariencias nos han hecho muchísimo daño. Las apariencias engañan, las apariencias mienten, las apariencias resultan, sin la menor de las dudas, un espejismo tremendo donde a veces, por soledad, buscamos una pareja. Y esa pareja es todo menos lo que queremos. Pero es tanta la soledad y es tanto la necesidad que confiamos en las personas equivocadas. El tema de Paulita Suárez está muy lejos de resolverse. ¿Por qué digo que está muy lejos de resolverse? Porque vemos a una persona que todavía está en un estado muy vulnerable, porque seguramente hay una investigación en curso. Y porque es una realidad, y lo digo con todo el amor del mundo, que no podemos normalizar ni la violencia, que no podemos normalizar ni la violencia, ni el abuso de sustancias. Y que sí, los medios de comunicación deben tener una responsabilidad. En Italia, el día de ayer, se aprobó una ley donde a las personas que tengan más de un millón de seguidores, se les van a exigir los mismos lineamientos que a los medios de comunicación. Wendy Guevara, Paola Suárez, Kimberly, la más preciosa, hoy por hoy en sí mismas representan un medio de comunicación. Tener tantos millones de seguidores, y quiero que pienses, influencer, la palabra en español es influenciador. Entonces, estas personas, y nosotros que tenemos un micrófono enfrente, sí tenemos la responsabilidad que lo que digamos tenga no solamente el sentido de la gran responsabilidad, que es un micrófono, sino que darnos cuenta que estamos influyendo, y especialmente ellas que son tan famosas en niños, en las personas que las están viendo, que se está generando a través de las redes sociales. Hay una obra de teatro que se llama, que hizo Daniel Jiménez Cacho y Jorge Salinas aquí en México. Esta obra de teatro, que en este momento no recuerdo el nombre, abarca justamente como, pues como la televisión durante mucho tiempo nos enseñó cómo nos deberíamos de comportar, cómo ser mamá, cómo ser papá, cómo ser hija, cómo ser joven. Ahora son las redes sociales las que nos están enseñando eso. Vale la pena reflexionar, pero sobre todo, vale la pena no normalizar, no normalizar de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, una situación como esta. Yo soy Marifer Centeno, esto es Grafos y Gestos, y si quieren su análisis de su firma o la de su pareja, ahorrense problemas y manden por favor un WhatsApp al 5565-79-9813. Y si me hace usted el favor de estudiar perito en grafología, hoy les regalamos una beca del 30% para estudiar perito en grafología, igual 5565-79-9813. Esto es Grafos y Gestos.